amén amados hermanos buenos días espero que hayan amanecido bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana amados hermanos les traigo la palabra de dios para nuestro devocional en el libro de hebreos capítulo 12 versículos 5 y 6 amén vamos a ver lo que dios nos quiere hablar en esta mañana no dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo amén vamos a orar para que sea dios hablando esta mañana a todos nosotros gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado padre nosotros estamos más que seguros que tú en esta mañana no vas a hablar a cada uno de nosotros todos aquí amado dios estamos en busca de una palabra tuya una palabra que nos pueda consolar animar fortalecer y a seguir adelante amado dios en este caminar que es tan difícil amado padre pero estamos más que seguros que si caminamos de la mano junto contigo amado dios no hay nada por qué temer no hay nada de qué tener miedo saldremos victorioso de cada prueba de cada problema necesidad o enfermedad que podamos estar pasando porque contigo lo tenemos todo porque tú eres nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio nuestro socorro bajo tus alas amado dios estamos más que seguro gracias amado padre por todas las cosas que tú haces por nosotros amado dios yo bendigo el día de hoy a todos mis hermanos para que este día sea llena de bendición amado dios para todos ellos en sus trabajos en sus negocios o en lo que se puedan dedicar amado padre se tú bendiciendo amado dios y al que no tenga provee el amado padre provee el señor gracias amado dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta mañana amados hermanos en esta palabra es algo por la cual a nosotros muchas veces no nos gusta verdad no nos gusta que nuestro amado dios nos discipline pero es necesario claro que sí es necesario recibir la disciplina de dios en nuestra vida todo porque porque él nos ama quien no ha pasado por un momento difícil por un problema necesidad o enfermedad y cuando hayamos pasado eso hayamos comprendido de que ese problema por la cual pasamos fue todo obra de dios para que yo me pueda dar cuenta de algo de repente para que yo pueda valorar a mi prójimo para que yo pueda sentir el amor de dios la misericordia la bondad la fidelidad y entre tantas cosas de alguna otra manera dios nos disciplina con esos problemas porque quien cuando pasa un problema no se refugia en dios quien no lo hace todos verdad cuando algo malo nos pasa rápidamente vamos a buscar a dios dios señor por favor ayúdame te necesito todos hacemos eso pero de esa manera a dios nos disciplina para que para ser mejores personas para cambiar para darnos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo mal al igual que ustedes ustedes todos los que puedan ser padres o madres ustedes acaso no disciplinan a sus hijos lo hacen simplemente porque no lo quieren no todo lo contrario lo disciplinan porque lo aman y quieren que sean mejores personas para la sociedad para su familia no ustedes disciplinan a su hijo porque los aman de igual manera es dios con nosotros él nos disciplina porque nos ama pero acordémonos de algo amados hermanos dios nos perdona nuestros pecados nuestras faltas y todo lo malo que podamos hacer pero dios no nos libra de las consecuencias es por decir si alguien mata a otra persona dios puede perdonarle el pecado claro que sí pero le va a perdonar y le va a librar perdón le va a librar de la justicia de ese país por haber asesinado a alguien no porque esa es la consecuencia de sus actos otro ejemplo una persona cuando adultera o fornica dios le puede perdonar sus pecados claro que sí le perdona pero si es que embarazó a esa persona le va a librar de ese embarazo a dios no verdad es la consecuencia de su acto de igual manera amados hermanos eso a nosotros nos sirve para aprender porque muchas veces nosotros no queremos la disciplina de dios dios de alguna otra manera intenta disciplinarnos corrigirnos pero nosotros muchas veces que hacemos somos rebeldes no nos gusta que nos corrijan no nos gusta que nos diga qué cosa debemos hacer y qué cosa no debemos hacer y seguimos haciendo lo que querramos a pesar que en la palabra de dios dice no hagas esto a pesar que dios mandó a uno de sus hijos para que te hable la palabra de dios a ti y a pesar de eso tú seguiste haciendo lo que tú creías conveniente aceptaste la disciplina de dios no lo hiciste entonces tienes que asumir las consecuencias dios te perdona claro que sí él te va a perdonar porque te ama y porque eso dice su palabra pero las consecuencias te va a librar no amado hermano así que cuando alguien intente corregirte algo tú acepta sea humilde y di bueno si tienes razón la palabra de dios dice que no debo de mentir que no debo de hablar groserías que no debo amar al mundo ok está bien acepto mi disciplina porque sé que estoy haciendo mal por favor señor ayúdame moldea mi carácter moldea mi personalidad mi esencia cambia mi manera de pensar mi forma de hablar todo eso somos humildes y nos sometemos bajo la voluntad de dios aceptamos la disciplina que dios nos está sometiendo y está bien porque dios quiere que tú seas una mejor persona más adelante y para que puedas participar del reino de dios porque si nosotros dejamos perdón no dejamos esas costumbres crees que iríamos al reino de dios si aún seguimos mintiendo si aún seguimos codiciando si aún seguíamos teniendo por idolatría al dinero o a ídolos codiciando murmurando entre tantas cosas más iríamos al reino de dios no iríamos es por ende que dios nos disciplina y muchas veces la disciplina duele y muchas veces renegamos también pero ahí nosotros tenemos que quedarnos callado por más que nos amarguemos por más que nos estén quitando algo que tanto nos gusta hacer pero si la palabra de dios dice que no pues es no y tenemos que aprender a someternos bajo la voluntad de dios porque nuestro amado dios al que ama disciplina y si dios te está disciplinando es porque te ama no es porque no te quiere o porque no te quiere ver feliz todo lo contrario él quiere que tú seas feliz él te ama por eso es que te disciplina de repente por algo estás pasando un momento por la cual te sientes afligido porque no sabes qué hacer porque en tu sabiduría y en tu criterio tú crees que estás haciendo bien y que no tiene nada de malo lo que haces o lo que dices pero si la palabra de dios dice que eso está mal aunque no te agrade sométete bajo la voluntad de dios hazte una simple pregunta de quién es más grande la sabiduría tuya o la de dios quién conoce el pasado presente y futuro tú o dios se dan cuenta es mejor hacer caso a dios amén vamos ahora amados hermanos comencemos este día creyendo y sabiendo de que dios nos disciplina porque nos ama y que no estamos solo que dios está junto a nosotros en nuestra vida el día de hoy va a ser un día lleno de bendición para todos lo crees claro que sí amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por tu bendita palabra el día de hoy padre hemos comprendido señor de que tú nos amas mucho y es por eso que nos disciplinas perdónanos padres si es que en algún momento no hemos querido aceptar esa disciplina hemos rechazado tu palabra hemos sido rebeldes y a pesar que tu palabra me decía que no lo haga a pesar que alguien se acercó y me dijo que estoy haciendo mal algo que estoy haciendo a pesar de eso lo hice perdóname señor perdónanos por nuestra rebeldía perdónanos padre porque tu palabra dice no te creas sabio de tu propia opinión teme a jehová y aléjate del mal y a pesar de eso señor lo hacemos aún sabiendo lo malo lo hacemos perdónanos padre por favor sigue ayudándonos moldeándonos transformándonos renovándonos cada día en tus manos ponemos nuestra vida señor toda la gloria y toda la honra siempre será para ti sigue fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos amado dios gracias señor gracias jesús gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén